Argentina organiza desde este jueves la primera Copa América de Fútbol de la Historia integrada por enanos, a fin de estimular la integración, vencer prejuicios, y acabar con la discriminación hacia este colectivo. El campeonato, que se alargará hasta el 28 de octubre, cuenta con la participación de jugadores procedentes de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Perú, Bolivia y Marruecos, invitado extracontinental. Nuestra condición es de las más discriminadas a nivel mundial. Lo que se está logrando es cambiar eso. Que vean de qué estamos hechos, y que estamos preparados para jugar al fútbol, para trabajar y para estudiar, expuso Facundo Rojas, capitán de la selección argentina. Los partidos se juegan en estadios cerrados en canchas de futsal, donde se enfrentan 7 contra 7. Otra de las diferencias radica en que los arcos miden 1,70 metros de alto por 2,0 metros de ancho, te puede interesar. Confirman fecha y horario de la final de Copa 1010. Pude conocer a Leo Messi, y me dijo que había escuchado positivamente hablar de nosotros. Si llegó a oídos de él fue porque el proyecto se ha difundido bien, dijo Diego Serpentini, futbolista del equipo elbiceleste, o Romar Miranda, jugador del equipo de Brasil. Sobrayó que hace muchos años atrás nunca soñamos jugar un día un partido de fútbol oficial. Entonces estamos realizando algo de una forma muy grande e importante. ¡Suscríbete al canal!